Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas, no sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacíos que no pueden llenar No conocían la profundidad Hasta que un día no dio para más Quedabas esperando Dejos que no volverán Flotando entre rechazos El mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Música Música Separarse de la especie por algo superior No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Solo aquel sentado sin saber qué hacer Sé que tú estás con él y no regresas por mí Puedo tener palabras que decir Tal vez un beso para darte a ti El sueño que tengo que ir Y en la mañana espero Mi corazón sincero Que sólo busca libertad Yo sólo quiero olvidar Lo que he sufrido con él Es difícil olvidarte Si tú estás aquí, tú estás aquí Solo aquí sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresas por mí Puedo tener palabras que decir Tal vez un beso para dar Cada clic de un sueño que quiero Hoy Y en la mañana espero Un corazón sincero Que sólo busca libertad Yo sólo quiero olvidar Yo sólo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte Si tú estás aquí Yo quiero olvidar Lo que he sufrido por ti Yo quiero olvidar Es difícil olvidarte Si tú estás aquí No pasa nada Y no pasa nada Si tú estás aquí No pasa nada Puedo tener anxiety Tú ¿No anyone Y en la mañana espero un corazón sincero, que solo busca libertad, yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti. Es difícil olvidarte si te estás aquí, yo quiero olvidar lo que he sufrido por ti, es difícil olvidarte si te estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. No debemos de pensar que ahora es diferente. A mí momentos como este quedan en mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Más la lógica del mundo nos ha dividido, y al futuro cariñeciar todo se ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, más deshicimos las maletas, antes de emprender el viaje. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor, tú me das amor. No debemos de pensar que ahora es diferente. Más la lógica del mundo nos ha dividido, y al futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, más deshicimos las maletas, antes de emprender el viaje. Tú, tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor, me das amor. Tú, no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, 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 tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor. Tú, 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 tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor. Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor. Tú, tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse, tú me das amor. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Es como la fiebre cuando quema Si la nube se arrastra, si llegara a un sitio final ¿Cuánto tiempo guardas tu secreto? Será por ti, será por ti Será por todo lo que vimos Hasta el amanecer Desde el monte que abrazo, camino sin deplorar Y calmará las lluvias de desierto Con el alma en las manos, tratando de descubrir Que será de nuestro cuerpo alado Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Será por ti, será por mí Será por todo lo que fuimos Será por todo lo que fuimos Hasta el amanecer Hasta el amanecer Hasta el amanecer ¡Suscríbete! 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 Comunicación sin emoción Una voz sin off Con expresión ¡Deforme! Busco algo, que me saques de mareos Busco un galón, en esta imagen de video Y no siento nada, nada, oh, oh, oh Nada personal, oh, 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 nada, oh, oh Nada personal, hey Ella no puede pensar que está burlada De tanto simular cayó dormida Busco en TV, algún mensaje entre líneas Busco algo, que sacura mi cabeza No siento nada, nada, oh, oh, oh Nada personal, oh, 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 nada Oh, 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 nada personal, hey Sinceramente, sería tan bueno tocarte Nena, pero te juro que tu cuerpo es en látex Y no siento nada, nada, oh, oh, oh Nada personal, oh, oh, oh Nada personal, hey Nada, oh, 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 nada personal, oh, oh, oh Nada, oh, 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 nada personal, nada especial 진행,Ben tonte there', ha, oh, 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 oh Yeah, oh, 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 ooo, oh, i-oh, oh tranquil, down, i-oh, oh, oah, i-oh, kindo sobre belt Uh oh oh nada b e bo nada Uh nada Uh nada Uh oh nada reo Con el amor, nada personal, nada especial El Maestro Martín Carrizo en la batería Un fuerte aplauso para él Un fuerte aplauso para él Deja que ruede como el aire entre las hojas Todo es oro, todo es sal Que llegará el día que no quemen sus recuerdos Que se apagará el dolor Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas veces en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida A donde quieres que estés Personalmente creo Que todo esto es una locura Personalmente creo Que todo esto es una locura 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 La locura La locura La locura La locura La locura En un país de mudos se escucha un gran silencio No se percibe que algo va a pasar Detrás de lo sublime se esconde un nuevo encuentro Que derramaba sobre la ciudad Adrenalina desalmada abre grietas hondas Nada recicla esta contención El choque no se puede evitar Está tan contenido que se hace invisible Y es lava hirviendo abajo de tu hogar Jadea de alegría apenas huele sangre Y no se conforma con la cocina Muy lejos del mar Se enciende otra sal Y crece en sus ojos Como un destello que no te deja dormir Hambre de perro fiero Oliendo tu dulzura Y cuando está caliente Muerde la yugula Mata porque quiere morir Pero no sabe cómo No quiere ser feliz Ni quiere descansar Mira a dónde dejan la basura El amor explota Nadie está a salvo de la locura Perro amor te explota Muy lejos del mar Se enciende otra sal Y crece en sus ojos Como un destello que no te deja dormir El amor explota Perro con hambre Perro con bolas El amor explota El amor al lado que mete bala El amor explota Un amor perro no se controla El amor explota El amor explota Puerte fuerte Muerte fuerte Muerte fuerte Muerte en su poder Pero lo que ladra no muerde Muerte muerte Si no lo deja no matará Mata porque quiere morir El amor explota Su amor explota 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 El amor explota Evitar, resistir Tu hechizo de suave adicción Como si fuera fácil Dominar mi sentir Y saber que te vas Y saber que la audiencia me puede Todo se vuelve oscuro Y solo puedo decir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga Y pensar que una vez Me dijiste terminemos todos Mi vida es un desastre Y no te quiero en él Pero al fin Te seguí Por un laberinto de espejos rotos Y aparecí en un barrio Del que no puedo salir Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Arranca corazones Dame tu droga Dame tu droga Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Arranca corazones Más, dame un poco más Más, dame un poco más Más, dame un poco más Quiero intoxicarme en vos Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Hoy, antes del final Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Más Quiero intoxicarme en vos Hoy Quiero intoxicarme en vos Arranca corazones Dame tu droga La espera me agotó No sé nada de vos Dejaste tanto en mí En llamas me acosté En un lento vega de Supe que te perdí ¿Qué otra cosa puedo ser? Sin olvido moriré Y otro crimen me quedará Y otro crimen me quedará Estrés y perdón Cápida traición Y salimos del amor Tal vez me lo busqué Mi ego va a estallar Ahí donde no estás O los celos Otra vez Y otra cosa Puedo hacer Si me olvido Moriré Y otro crimen quedará Otro crimen quedará Sin resolver Sin resolver O los celos 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 No lo sé, cuánto falta, no lo sé, si es muy tarde, no lo sé, si me olvido moriré No lo sé, qué otra cosa puedo hacer, ahora sé lo que es perder No lo sé, qué otra cosa puedo hacer, ahora sé lo que es perder No vale la pena hablar de aquellos años pasados Cuando te conocí ya no serías con aquel chico casado Que te prometía que la dejaría y todavía no se había divorciado Cuando te conocí salías con un amigo de los pocos que tenía Eras lo mejor de su vida, pero fuiste lo mejor de la mía Cuando te conocí miré por un agujero en tus pantalones Y dos años después ya tomabas todas las decisiones Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar Y vas a seguir siendo igual Y vas a seguir siendo igual Y en el fondo estarás más de 20 años Y en el fondo está no me dio dolor ¿Por qué me voy y no se puede cambiar? Cambiar de corazón como de sombrero sin haber sufrido primero Cuando te conocí me dijiste que por mí no ibas a cambiar Ibas a seguir siendo igual, ibas a seguir siendo igual Y en el fondo está en el doble olor, porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de sombrero sin haber sufrido primero Y en el fondo está en el doble olor, porque me voy y no se puede cambiar De corazón como de camuillón No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo voy escuchando tu voz Puedo dejar las cosas de amor para volverte a ver Y cuando llega la noche es que me late el corazón Y cuando llega la noche No me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Descontrolado, descontrolado Yo no te quiero perder, no No me conformo con verte en amor Solo una vez al mes y dice que Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega la noche es rock and roll Y cuando llega la noche es que me late el corazón El corazón Y cuando llega la noche No me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver No te miento, no Siempre dije la verdad Muchas gracias gente sexy Por la invitación Y dice Y cuando llega la noche Es que me late el corazón Y cuando llega la noche Y cuando llame esa guitarra Y cuando llegue la noche 반 Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos Nada cambiará con un aviso de furia En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la furia Me verás caer, como un ave de presa Me verás caer, sobre terrazas desiertas Te desnudaré, por las calles azules Me refugiaré, antes que todos despierten Me dejarás dormir al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Sabrás ocultarme bien y desaparecer Entre la niebla Entre la niebla Un hombre alado extraña la tierra Me verás volar por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí, y yo soy Con la luz del sol Se derriten mis alas Solo encuentro en la oscuridad Lo que me une con la ciudad de la furia Me verás caer, como una estrella salvaje Me verás caer, entre vuelos fugaces Oh, Buenos Aires Se ve, tan susceptible Ese destino de furia es Lo que en sus caras persiste A ver también A ver también A ver también Tu nombre alado Prefiere la noche Prefiere esta noche En la luz del sol En la luz de la luz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son patrones que se cierran para que nadie los vea, son palabras que no pude decir, pero ya no me voy porque nada me tocó y no hay nada que ir dentro de mí. No te vienes desde esta tarde, no te vienes desde esto. No te vienes desde esta tarde, no te vienes desde esto. No te vienes desde esta tarde, no te vienes desde esta tarde. No te vienes desde esta tarde, no te vienes desde esta tarde. No te vienes desde esta tarde, no te vienes desde esta tarde. No te vienes desde esta tarde, no te vienes desde esta tarde. No te vienes desde esta tarde. No te vienes desde esta tarde, no te vienes desde esta tarde. No te vienes desde esta tarde, no te vienes desde esta tarde. No te vienes desde esta tarde. No te vienes desde esta tarde, no te vienes desde esta tarde. No te vienes desde esta tarde. Les amo. Música Te vas amor, si si lo quieres que puedo ya ser Tu vanidad no te deja entender, que en la pobreza se sabe querer No quiero llorar y me frustra que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda lo perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores serás Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando, por eso estoy dejo así que cambiarás Por la aventura que tú ya harás Se va a picarse ni nunca serás Música 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 Pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Música Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé Música 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 Y que el tiempo en nosotros no existe, por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. Oh amor que ya esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estabas aquí. De esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer felices, no te apartes de mí, oh no, oh no. Y no pensé que ese aire inocente me enseñase un punto, de las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces aquí, por todo lo que veo en ti, no te apartes de mí, oh no, oh no. Y todo amor que ya esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estabas aquí. De esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer felices. Por la falta que ya esperé de la vida, lo he encontrado solo en ti, y resulta que tú no estabas aquí. De esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer felices. De esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer felices. De esos aires de quien no sabe nada, me han sabido hacer felices, no te apartes de mí, oh no, oh no. No te apartes de mí, oh no, oh no. ¡Gracias, Argentina! Nunca dormí tampoco, tal vez viva demasiado Yo no reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaban lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar A ver usted Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar Quiero escucharlos cantar mucho más fuerte Debo haber estado dando pasos al costado Para no volver a caer De cualquier modo que te toques está bien De cualquier modo que te toques está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Y es el momento que todo comienza de vuelta Para no volver a caer Y mi corazón cristaleta y el puño también Y todo este ejemplo vivido me sirve de ejemplo Para no volver a caer 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 A ver las palabras todos arriba Detrás de un poco de caer Detrás de un poco de días Detrás de un poco de días Sigo dando vueltas solo Y me digo Otra no hay Yo quiero un poco de caer Parezco un alienado Nena Que no sabe dónde está Yo quiero mi pedazo ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata Y el pedazo Y el pedazo Y el pedazo ¿Por qué no me lo dan? Si yo ya puse plata Y el pedazo Y el pedazo no está Buen día Primeras luces del día Buen día Buen día Buen día Primero silencios De la mañana Buen día Futuro lleno De conflictos El tiempo El tiempo bien envuelto En plástico fino Buen día Problemas Que me van a separar Del mundo Buen día Extraños asuntos De nariz y garganta De esas guayoles Cuando viene Clarion del día El tiempo bien envuelto En plástico fino Que espero poder Soportar con dignidad El día Buen día Nariz Estancada De coro De español Buen día Que te lo vio Sobre Como son Extraño Todo el tiempo Tu tanto divino Miro tranquilamente Las luces de la mañana Voy a darme cuenta Que voy a naufragarme Y perdirme Y perdirme Y vivir Mis horarios Imposibles Imposibles El tiempo bien envuelto En plástico fino En plástico fino Y perdirme Y perdirme Y perdirme Amén El día de dormir cuando se me dé la gana Buen día, ser el único habitante del planeta Buen día y adiós para siempre, intentar ser un espíritu El viento me da un envuelto en plástico fino Buen día y voy a seguir escribiendo canciones Buen día, primeras luces del día celeste Refielos de la mañana cuando recolvió El tiempo viene envuelto en plástico fino Es el viento que viene envuelto en plástico fino A veces es ponerse un disfraz Como resignarse a no creer Con la mente atada Pa' que nada va a cambiar A veces es no ver ni escuchar Como para no enloquecer En la oscuridad misma El cuarto en soledad Y veo enfrente un abismo Un pozo del tiempo Una copa extraña Sé que ahora voy a beberla Entrará en su efecto Que siempre me engaña Pero el sol es solo una llama La tierra es una pantalla Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman A veces un impulso inicial Provoca la inercia y va a romper Con la movilidad misma Cualquier acto de fe Puedo ser mejor, más eficaz Decidido como lo fui ayer Para ir a buscarte Y dar una vuelta más Descreer de un final bien preciso Con fecha y hora Lugar y circunstancia Darse el lujo de los inmortales Que al paso del tiempo No dan importancia Pero el sol es solo una llama La tierra es una pantalla Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman Y nosotros solo figuras Que pasan y que se esfuman Y nosotros solo figuras Y nosotros como que nos hacemos Estoy buscando una palabra Busco un nombre a través del tiempo Busco un ancla que me amarre Que me tenga y me deje quieto Siempre vi como un extraño Que cuando pasa va dando miedo Pidiendo al sol que me responda Esta pregunta que vengo haciendo Que me conteste Lo que yo quiero Saber quién soy Será que soy un fantasma Solo un alma que está suelta Desde siempre dando vueltas De toda la eternidad Será por eso mi vida Que estás triste y que yo te diría Y cuando quiero abrazarte Solo te puedo fijar Estoy buscando un camino Que me muestre que estoy volviendo Busco un cuerpo que descanse Y que guarda este sentimiento También le pregunté a la luna Si sabe quién guarda este secreto Y a las estrellas que responda Esta pregunta que vengo haciendo Esta pregunta que vengo haciendo Por toda la eternidad Será por eso mi vida Estás triste y que estás triste Y que estás triste y que lo mantien Y cuando quiero abrazarte Yo no te puedo contar Yo no te puedo contar Será por eso mi vida, que soy un alma perdida Esperando volver a casa y a tu lado descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa Me gustaría decirte tantas cosas Dreams, little dreams, pequeños sueños Dreams, little dreams, pequeños sueños ¡Suscríbete al canal! Sueños, sueños hechos humos que a la noche bailan sobre el cielo de la ciudad Sueños que te ayudan a empezar el día Sueños que iluminan como soles porque quieren quemar Cada loco con su sueño, cada perro con su sueño Yo no quiero tener miedo, yo solo quiero soñar Delitos, sueños, sueños, sueños Yo no quiero tener miedo, yo solo quiero soñar Delitos, sueños, sueños, sueños ¡Suscríbete al canal! Una tipa rapaz, como te gusta a vos Esa tipa vino a consolarte Un poco de amor francés no muerde Su lengua no, no es sincera Pero te gusta oírla Es una linda ración Con un defecto Con uno o dos Y es un cóctel Que no se mezcla solo Quiere si quiere más Ya no la engatusas Es una copa De lo mejor Cuando se ríe Que no se ríe Quiere si quiere más Quiere si quiere más Ya no la engatusas Es una copa De lo mejor Cuando se ríe El lujo es vulgaridad Dijo Y me conquisto De esa miel Cuando se ríe Que no se ríe Ahora sí Hasta mañana Y es ahora nomás Todas las mañanas que viví Todas las tardes cuando me escondí El encantamiento de un amor en sacrificio De mis madres los amados me echaron Los dominos en el cruz Salvo que Cristo siga hacia la cruz La columna de la calle real y la tribuna Grita con el lunes poda caminar A ver Todo las mañanas que vivían Todo las mañanas que vivían El encantamiento de un amor en sacrificio Mariposa te explico Todo las mañanas que vivían 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 Resucitaban de resignación Los infelices lloran de dolor Ellas cocinaban el arroz y levantaban Sus principios de su vida emperador Al fin todo se vio Solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo Y de vivir sin una estúpida razón Todo las mañanas que vivían Todo las mañanas que vivían Todo las mañanas que vivían Se proyecta la vida Y de vivir sin una estúpida razón Se proyecta la vida Y de vivir sin una estúpida razón Yo me conozco de ayer Desde antes del ayer Yo me conozco de ayer Cuando me fui no me anijé Llevo la voz cantante Llevo la luz entre Llevo un destino grande Llevo tus marcas a mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 Chao, Buenos Aires Que linda que sos Me quiero presentar a mis muchachas Desde Barranquilla, de Ángel Real en la voz Desde el rey general, maestro María Conteano del Banco De la capital federal, Juan Absatz En voz, en grado, sin guitarra De la ciudad de Santa Fe, en la batería Nuestro lindito, Barnberg Desde santos lugares, la tierra que vio nacida a sábado Criado, guagua y leche, piscina feche De la ciudad de Rosario, el maestro, riquísimo, Olivero Gracias Celeste, gracias Papi Gracias Charly, gracias Luis, gracias Mercedes Gracias por acompañarnos en todo este tiempo precioso Que hoy encarnó aquí en esta noche maravillosa Las cosas siguen vendiendo y siguen vivas Gracias Tony Rostroách No permito muchas gracias comunes No permito muchas gracias No permito muchas gracias Hoy te busqué en la rima que duermé Con todas las palabras, si algo callé Es porque entendí todo, menos la distancia Desordené a todos tuyos para hacerte aparecer Un día más, un día más Arriba el sol, abajo el reflejo De cómo estás ya mi alma Ya estás aquí Y el paso que dimos Es causa y es efecto Cruza el amor Que yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Se ha creado entre los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que vermelas con la resaca Entonces navegarse en barcos que se estrellan en la nada Vivir atormentado en la vida Vivir atormentado del sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos en la vida En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos 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 en en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser de humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañaleg y Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enreverado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido, para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia, mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos. Al lado del camino. Al lado del camino. Al lado del camino. Es más entretenido y más barato. Al lado del camino. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.